Cristóbal, hubo de todo, digo que remontar el equipo, trabajar esforzarse para conseguir tres puntos muy sufridos pero muy merecidos. Sí, avisábamos que no hay un partido tranquilo ni un partido fácil en esta categoría, hay mucha igualdad y cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Ya avisábamos también de que Tudelano competía bien, que había competido bien en los últimos partidos también y que las derrotas siempre habían sido ajustadas e incluso había obtenido alguna victoria como en Valladolid y sabíamos que iba a ser un partido complicado. Si se era tan malo con las primeras partes anteriores, no sé si te gustó la primera parte del equipo, independientemente o doble. Bueno, la verdad es que me esperaba un partido así, no esperábamos el inicio con un gol en propia puerta y cuando el equipo no está fino con esa confianza, esa fluidez, pues es complicado. Pero yo creo que el equipo ha tenido personalidad, que se puede jugar mejor, por supuesto, pero se ha recuperado de ese mazazo y ha ido a buscar el partido en todo momento. Sí que es verdad que cuando vas perdiendo y jugando con dos delanteros, dejas más espacios, pero tenemos que buscar el mejorar las cifras en ataque y por eso hoy hemos salido con dos delanteros intentando buscar tener más presencia en el área, más gente por delante del balón. Y bueno, creo que al final el trabajo y el esfuerzo de los jugadores ha tenido su premio. En cuanto ayer, este es también velocidad del show en la segunda parte, también el partido cambió, era al bolso completamente, ¿no? Bueno, es que no nos conformábamos con el empate, lógicamente jugando en casa y necesitábamos ganar, teníamos esa ansiedad y esas ganas de poder conseguir tres puntos en casa y yo creo que lo hemos ido buscando y una vez que lo hemos conseguido, después hemos tenido miedo a perderlo y entonces ahí hay precisiones y se complica un poco el partido, pero afortunadamente hemos conseguido marcar el tercero y ahí ya hemos respirado. Entre eso, entre eso y agua, el campo que se vuelve, o equipo no se puede interpretar o que necesitábamos. Dicho seréis, jogar en corto, estéis ahí, decías, no xogedes en corto más que no se puede, no podemos... Sí, pasa que cuando estás tan acostumbrado a que has de jugar e intentar sacar el balón controlado e buscar una línea más, intentar, pues es muy difícil cambiar eso de un momento para otro. Pero sí que es verdad que lo que demandaba el juego en ese momento por el estado del campo, por todo lo que estaba cayendo, la lluvia que estaba cayendo, era jugar un poquito más a los espacios, jugar un poquito más arriba y no arriesgar con esas posibles pérdidas porque el balón incluso se quedaba frenado. Pero yo creo que hay que interpretar. Luego hemos visto que había que defender la ventaja y os han metido gente arriba, que van muy bien por arriba y hemos sacado a Castro para intentar ayudar en esos últimos minutos a que el partido acabase y muriese con un resultado positivo. ¿Hasta el tercer gol estuvo en el partido más abierto de lo que te gusta también? Sí, 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 por supuesto. Sufrimos muchísimo, ¿no? Al final porque en cualquier jugada, un resbalón, cualquier situación te pueden marcar y es un equipo que ya te digo que jugando de esa manera, saltándose la línea de cuando le presionas, si no coges esas segundas jugadas, con los centros laterales, sabíamos que iban a ser muy peligrosos y así ha sido, ¿no? O sea que hemos sufrido hasta el final. No, la confianza no es algo que vaya bien en unos minutos, pero empezar con los puntos así... Bueno, le hablábamos en la charla previa al partido de que era muy importante conseguir tres puntos porque creemos que queda mucho y nos puede ayudar a acercarnos a esas posiciones. Tenemos un partido también menos, que si lo ganamos igual nos colocamos ahí cerquita y queda mucho y aquí hay que remar sin ponerse techo y estoy convencido y yo confío en el equipo. Siempre hay altibajos durante una temporada y esperemos que ahora, a partir de ahora, pues el equipo vaya cogiendo esa confianza que quizás le faltaba en los últimos partidos y vaya hacia arriba. Bueno, lo que comentas, Cristóbal, que es que esta victoria puede ser como balsámico, más que tres puntos, salió en una mala racha, volver a marcar goles... Bueno, esto el futuro no lo dirá, ¿no? Desde luego que ganar siempre da confianza y ahora tenemos un partido también complicado contra Valladolid, contra un equipo que juega bien a fútbol. Ya nos costó mucho en el partido de ida aquí en casa ganar ese partido y estoy convencido que va a ser otro partido duro, durísimo y hay que prepararse para ello.